Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 280.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 120 presos políticos que se encuentran en las cárceles desde hace varios años. Condenamos la escalada represiva del régimen para eliminar la competencia electoral el 7 de noviembre y demandamos la liberación de los 21 rehenes electorales que han sido secuestrados por la policía entre el 28 de mayo y el 25 de junio. El rehén número 21, arrestado el viernes en la noche en su casa de habitación, es mi hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, exdiputado, columnista de la prensa y miembro del partido Ciudadanos por la Libertad. Veamos la entrevista que Pedro Joaquín brindó a Tiffany Roberts de Univisión 48 horas antes de ser secuestrado por la policía. ¿Cómo está tu hermana? Está en una condición bien tratada, dignamente, de aislamiento en su casa, pero el gobierno ha permitido la visita de sus dos hijos y una que otra vez de sus hermanos, Claudia Lucía y su servidor. ¿Pero está en una habitación? ¿Tiene libertad de moverse dentro de la casa? Ella está dentro de su casa, rodeada de policías, ¿verdad? ¿Pero los policías están adentro o afuera? No, rodeada afuera, ella está dentro de su casa. No están adentro de su casa los policías. ¿Te sorprendió que la arrestaran? Sí, no, pues, porque ya se venía, ya venían haciendo un caso contra ella. Me sorprendió todo el nivel que llegaron, ¿verdad? El día anterior a su captura o detención, el primero de junio, manifestó su interés en correr para presidente en una primaria que iba a ser Ciudadanos por la Libertad. Al día siguiente fue su captura, el 2 de junio. Entonces, es obvio que se trataba, pues, de una manera contundente de inhibición, ¿verdad? Todos los analistas políticos con los que he comentado me dicen que Daniel Ortega le teme a Cristiana, la candidatura de tu hermana. ¿Por qué? Sería especular meterme en la mente de Daniel Ortega, pues, y a mí no me gustan las especulaciones. Lo que sí parece que es ser un hecho de que no solamente a la candidatura de Cristiana le teme, pues, porque también echaron preso a Arturo Cruz inmediatamente después, a Juan Sebastián Chamorro, mi primo hermano, últimamente a Miguel Mora. Este, ya se han echado preso a cinco precandidatos de los, creo que eran nueve que estaban corriendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede eso? Bueno, yo creo que si el gobierno teme que en una justa electoral pueda perder el poder y, sobre todo, si el contendiente es un contendiente que atrae y que da credibilidad, pues, no solamente el partido, sino la persona también. Además de tu hermana, tu hermano menor, Carlos Fernando, periodista, también ha sido blanco del régimen en más de una ocasión. Así es. ¿Cómo está Carlos Fernando? Está bien. Creo que él se temió lo que podía pasar y tomó sus precauciones antes de que llegue el momento, ¿verdad? Y cuando allanaron su casa, ¿verdad? Él ya no estaba en Nicaragua. Y lo que supimos nosotros es que alrededor de la casa de mi madre se montó una vigilancia de tres vehículos en turno, seguramente esperando que llegara Carlos a dormir ahí porque no lo encontraron en su casa para capturarlo. Así que yo creo que tuvo buen olfato, Carlos, en haberse marchado. La familia Chamorro ha sido blanco del régimen por muchos años. ¿Qué tiene tu familia que el gobierno no te quiere? También la familia Chamorro ha entregado una enorme cuota de sangre en este proceso, ¿verdad? Mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, dio su vida por Nicaragua. Se había reconocido actualmente como un héroe nacional. Los chamorros siempre hemos tenido una vocación de servicio público que viene de nuestros antepasados. Y eso es lo que hace que nos involucremos en la cosa pública, en la política, que es la cosa pública. ¿Cuál era la importancia del legado de tu madre, de tu mamá, cuando dejó la presidencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro? Seguir con el legado de mi padre y mi madre, del apoyo a la prensa libre, el apoyo al periodismo independiente, la promoción de la verdad. Y eso es lo que la Fundación Violeta Barrios ha venido haciendo. Es decir, darle continuidad a lo que mi madre inició con su periodo, pues que fue la máxima apertura a la libertad de expresión que ha habido en la historia reciente de Nicaragua. Aquí germinaron las radios, los noticieros, los periodistas, los medios de información en los 90 y ahora pareciera que estamos llegando al ocaso de la libertad de expresión. Cuando usted logró visitar a su hermana, cuéntenme cómo la vio y su conversación con ella. La vi muy bien físicamente y la vi consciente del estado en que está. Puedo decirte que ella me dijo que quisiera ir al público para poder demostrar que todas esas acusaciones que le hacen son infundadas, por lo menos tener el derecho a la defensa en un juicio. Ella me confió que solamente había visto a su abogada por espacio de media hora en todo ese tiempo que ha estado detenida, pues. Media hora en tres semanas. ¿Y eso es normal en este país? Que no es normal porque hay algunos que no han tenido ni siquiera ese privilegio de media hora con su abogado, pues, como otro de los que están presos, pues. Así que lo normal es el aislamiento total de los que están deteniendo actualmente, que no pueden ver a la familia siquiera. ¿Le sorprende a usted hasta dónde se han llegado los niveles de represión en este país? Sí me sorprende, y casualmente ese es el título de mi artículo de hoy, que yo escribo todos los miércoles en la prensa. Lo irreal es la realidad en Nicaragua. Aquí ya prácticamente todos los días nos amanecemos con una nueva sorpresa. Eso es sorprendente y real. Pareciera que estuviéramos viendo una novela orwelliana, un capítulo del año 1984. ¿Quedan candidatos en Nicaragua para una eventual elección? Claro que sí, Nicaragua está llena de gente capaz, de gente valiente, y Nicaragua, como decía Rubén Darío, está hecha de llores y de gloria, está hecha para la libertad. Los precandidatos que quedan son los que tenían menos popularidad, o sea, los candidatos que se veían viables están todos detenidos. Sí, pero pueden surgir otros candidatos, y también entre los que quedan, todavía nada está escrito en piedra. El día 28 del próximo mes de julio es el día que comienza la inscripción de los candidatos. Parece que la persona que se atreva a retar a Daniel Ortega, que quiere ser candidato, termina detenido. Es correcta tu apreciación, pues, ¿verdad? Las personas que se atrevieron, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? A retar a Daniel Ortega están detenidos. ¿Usted se va a atrever? No sé. Ah, no nos estamos descartando entonces. Bueno, en política uno nunca debe decir que no, y sobre todo si está en un partido político. Yo he sido un servidor público toda la vida, he estado en mi vida en cuatro partidos políticos, arrancando la revolución, fui de los primeros en inscribirme de partido socialdemócrata, que fue uno de los primeros partidos de oposición, he militado en el PLC, en el PLIN y ahora en Ciudadanos por la Libertad. El futuro en Nicaragua, la visión, desde donde usted está sentado, ¿cómo la ve? Es una visión cada vez más negra, como decía en el artículo que yo cité de Stephen Kinzer, conducido hacia un túnel cada vez más negro, pero yo siento que no puede ser todo negativo y que tenemos que tener la voluntad de seguir luchando, porque, como te decía, Nicaragua merece algo mejor. Y los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han expresado recientemente un mensaje de optimismo de que no hay que temer y que hay que seguir adelante. Eso es lo que dijo a Univisión mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad, 48 horas antes de ser arrestado por la policía y llevado a la cárcel del Chipote. Y unos días antes brindó estas declaraciones en una entrevista con CNN. 13 precandidatos presidenciales con el apellido Chamorro están detenidos a esta hora, precisamente en Managua. Estoy hablando de Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y también de Adán Aguirre Chamorro, en su día presidente del COSEP. ¿Estaría Pedro Joaquín Chamorro disponible si su partido se lo pidiera para ser candidato a la presidencia de Nicaragua? Bueno, en un caso hipotético, yo estaría nuevamente a servir a mi patria, como lo he estado siempre, desde hace 45 años que he estado en la presidencia de Nicaragua. Pero no son tres candidatos o precandidatos porque José Ana Herri no era precandidato, sino que es uno de los políticos de acto perfil que están detenidos. Para justificar el secuestro de Pedro Joaquín Chamorro, la policía alega que él está investigando por una presunta violación a la llamada Ley de Soberanía, con la que el régimen fabrica delitos penales para encarcelar a los opositores que demandan elecciones libres. Pero igual que en el caso de los demás líderes políticos perseguidos, el régimen no tiene ninguna prueba para imputarle delitos contra la soberanía nacional. Y más bien, como se desprende de las entrevistas que acabamos de ver, está claro que el objetivo del dictador Daniel Ortega para ordenar su arresto ha sido eliminar a un potencial competidor por el partido CxL en las elecciones del 7 de noviembre. Esta noche entrevistaremos al ex canciller de México Jorge Castañeda para analizar la repercusión internacional que está teniendo la crisis de la dictadura Ortega Murillo y cuáles son las opciones que enfrentan la OEA, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea para promover la liberación de los presos políticos y elecciones libres en Nicaragua. Les presentaremos el testimonio de seis servidores públicos que han sido despedidos o han renunciado a sus cargos en el Estado porque no están de acuerdo con la partidización del servicio público, la corrupción y la represión. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo mayor de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue arrestado por la policía la noche del viernes 25 de junio en su casa bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua. Tras la captura de Chamorro Barrios, miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad, la policía allanó su casa durante más de tres horas y media. Chamorro es el detenido número 21 de la nueva escalada represiva en contra de opositores que empezó a inicios de junio. El lunes pasado, la policía también arrestó al cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, conocido por criticar las violaciones de derechos humanos de la dictadura en las redes sociales. Esa misma noche, la policía también informó de la detención de la exdiputada y esposa del expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, quien permanece en su casa bajo custodia policial. Un día antes, el periodista Miguel Mora fue secuestrado y se convirtió en el quinto precandidato presidencial encarcelado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua proceder a la liberación inmediata de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga y Violeta Granera. La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos, sentenció la Corte IDH. Luego de 35 días de ausencia, Daniel Ortega reapareció para brindar un discurso en el que justificó las detenciones ilegales contra opositores y alegó que en Nicaragua no hay precandidatos presidenciales encarcelados, sino criminales que están siendo procesados. Ortega descalificó a la comunidad internacional que ha pedido la liberación de los rehenes políticos y aseguró que no habrá marcha atrás en lo que denominó procesos judiciales por delitos de traición a la patria y lavado de dinero, de quienes calificó como conspiradores que preparaban un nuevo golpe de Estado. Y que dejen de estar con ese absurdo de que nos mandan a decir que los pongamos libres. No eran ni precandidatos de su propio grupo, mucho menos que fuesen precandidatos ya de una unidad que nunca existió. No, entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de Ley Renacer, que amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y solicita al presidente estadounidense Joe Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica de R. CAFTA. El proyecto de ley propone que la administración de Biden haga gestiones diplomáticas con los gobiernos de Canadá, la Unión Europea y países de Latinoamérica y el Caribe para imponer sanciones selectivas contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses. El documento detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del gobierno y familiares de Ortega, miembros de la Policía Nacional, el Ejército y del Consejo Supremo Electoral, así como miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares. Tras su aprobación, el proyecto de ley será enviado al Pleno del Senado, donde será sometido a otra votación. De forma paralela, el proyecto de ley está en proceso de aprobación en la Cámara de Representantes del Congreso y, una vez que sea aprobada en ambas cámaras, pasará a manos del presidente Biden para su promulgación. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González, lamentó el fracaso de un intento de diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, por lo que anticipó que la Unión Europea estudiará en las próximas semanas nuevas propuestas frente al régimen. La funcionaria reveló que España ha buscado sin éxito un diálogo discreto con las autoridades de Managua para revertir las medidas que atentan contra los ciudadanos tras la detención de varios dirigentes opositores. Nicaragua se ha comprometido a estándares de democracia, de respeto de los derechos humanos, de libertades individuales, de procedimientos judiciales justos y de lo que se trata aquí no es de que España le diga a Nicaragua lo que tiene que hacer, sino de que Nicaragua respete los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos. Nosotros en las últimas semanas, yo misma lo he hecho de manera discreta, he buscado el diálogo con las autoridades nicaragüenses, he buscado a través del diálogo discreto que se reviertan estas medidas, de momento no veo progreso en esa dirección. González también rechazó la acusación de que interfiere en el país hecha por Ortega y le reclamó no utilizar excusas para tapar las violaciones de derechos humanos y los ataques a la oposición. Mientras, los gobiernos de México y Argentina llamaron a consulta a sus embajadores en Nicaragua por las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense, de acuerdo con un comunicado oficial conjunto. Previo a la votación en la OEA, el canciller argentino Felipe Solá envió una carta a su homólogo nicaragüense, Denis Munkada, pidiéndole libertad para los presos políticos. Sin embargo, la respuesta nicaragüense fue una furia, afirmó Solá en una entrevista con el diario argentino Clarín. El presidente Daniel Ortega arremetió nuevamente en contra de la Organización de Estados Americanos, OEA, a la que llamó una cloaca, e hizo un llamado para abandonar el organismo regional durante su intervención en la Cumbre Virtual de los Países del Alba. Más bien, al ser expulsada Cuba de la OEA, en esas circunstancias históricas, Cuba más bien estaba logrando, gracias a Dios, salir de esa cloaca que estaba ensuciando y empañando y sigue ensuciando y empañando a los pueblos de nuestra América, que somos miembros todavía y que de una vez por todas deberíamos de dejar de ser miembros de esa cloaca. Ortega insistió en que se tiene que fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, un organismo regional promovido por el fallecido caudillo venezolano Hugo Chávez. El periodista y director de Confidencial y esta semana, Carlos Fernando Chamorro, confirmó que salió de Nicaragua luego que la Policía Nacional allanó ilegalmente su vivienda la noche del lunes 21 de junio. Esta es la segunda ocasión en que Chamorro se ve forzado a salir del país para resguardar su integridad física y libertad ante las persecuciones del régimen, para seguir haciendo periodismo. Chamorro exigió el levantamiento del Estado policial, la liberación de todos los presos políticos y que se restablezcan las libertades de reunión y movilización de prensa y expresión en Nicaragua. Esta misma semana, el periodista Julio López, del programa de Radio Onda Local, se exigió después que las autoridades del régimen de Daniel Ortega le impusieron restricción migratoria sin tener ningún proceso judicial abierto en su contra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó un informe ante el Consejo Permanente de la OEA, en el que detalla la profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. La presidenta de la CIDH, Antonio Rejola, expresó seria preocupación por el grave escalamiento de la represión ocurrido en las últimas semanas contra líderes opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y aspirantes a la presidencia, encarcelados sin garantías procesales y con uso desproporcionado de la fuerza policial. Esta falta de garantías judiciales mínimas para cualquier persona refleja la arbitrariedad en el actual del gobierno nicaragüense, en un sistema sin pesos ni contrapesos, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, como lo ha venido reiterando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ya bastante tiempo. Un grupo de 59 países miembros de la Organización de Naciones Unidas suscribieron una declaración conjunta en la que condenaron las violaciones a los derechos humanos que continúa cometiendo el régimen de Daniel Ortega. Por su parte, la alta comisionada de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en una actualización que hizo al Consejo de la ONU sobre la situación de Nicaragua, denunció que la crisis que enfrenta el país desde abril de 2018 no solo no presenta avisos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que Rusia ha desarrollado históricamente una asociación con Cuba, Nicaragua, Venezuela y que estos países requieren un abastecimiento del armamento más moderno y preparación de los militares para la actividad militar en condiciones bastante complejas. Shoigu aseguró que el apoyo de Rusia es solicitado como nunca antes, aunque no brindó detalles como el número o tipo de las armas que les fueron solicitadas. El proyecto de ley Renacer ordena que el Departamento de Estado elabore informes de inteligencia sobre la influencia y las actividades del gobierno de Rusia en Nicaragua. Estos informes, según el documento, deberán contener detalles sobre la cooperación de personal militar entre Rusia y Nicaragua, servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y contratistas privados de seguridad rusos, las telecomunicaciones y navegación por satélite. El Ministerio de Salud reportó 224 nuevos casos de COVID-19 entre el 16 y el 22 de junio. Esta es la segunda semana consecutiva que el Minsa confirma más de 200 contagios por coronavirus, una cifra que no se reportaba desde agosto de 2020, tras el primer brote de COVID-19. Sin embargo, el Minsa volvió a reportar una sola muerte por COVID-19 en los últimos siete días, un número que mantiene invariable desde noviembre de 2020. Desde la confirmación del primer caso de COVID-19 a la fecha, el Minsa admite 8.101 contagios y 190 muertes. En cambio, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta más del doble de casos sospechosos y más de 3.000 muertes atribuibles a COVID-19. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Nosotros demandamos la liberación de los 21 rehenes electorales de Daniel Ortega, entre ellos mis dos hermanos, Cristiana y Pedro Joaquín, cinco precandidatos presidenciales, 11 líderes políticos y cívicos, un empresario, un periodista, dos profesionales y un trabajador que se mantienen en la cárcel o bajo arresto domiciliar sin ningún derecho a la defensa. Esta embestida represiva para eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre comenzó hace cinco semanas, el 20 de mayo, cuando la policía asaltó por segunda vez la redacción de confidencial sin ninguna orden judicial, con el propósito de secuestrarme y cerrar un medio de comunicación independiente. Sin embargo, a pesar de la censura y la persecución, hemos continuado ejerciendo el periodismo apegados a nuestro compromiso con la verdad. El 13 de junio, la Cancillería del Régimen Ortega Murillo emitió un documento oficial titulado En defensa del Estado de Derecho, en el que sin que exista alguna investigación o proceso judicial en mi contra, me imputa supuestos delitos con la amenaza de silenciarme. Y ocho días después, el lunes 21 de junio, decenas de policías antimotines ejecutaron el allanamiento en mi casa de habitación. Nuevamente sin orden judicial, con el propósito de capturarme y silenciarme. Ante esta persecución que pone en riesgo mi integridad física, la de mi familia y la de mis compañeros de trabajo, me he visto obligado a salir nuevamente al exilio para proteger mi libertad y seguir haciendo periodismo. Con el legado de patriotismo que aprendí del ejemplo de mis padres, rechazo con todas mis energías los delitos criminales que pretenden imputarme. Pero yo no necesito defenderme de los calumniadores. Mi trabajo periodístico y el de confidencial habla por sí mismo. En Nicaragua, los traidores a la patria son los que violaron la constitución de la república y han cometido actos de corrupción pública al robarse el dinero del Estado destinado a los pobres para enriquecerse en sus negocios familiares. Los vendepatrias son los que hipotecaron la soberanía nacional con la ley Ortega One del Canal Interoceánico, que aún amenaza con despojar a los campesinos de sus tierras. Los únicos golpistas están en el Carmen. Son los que demolieron el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Los golpistas son los que masacraron al pueblo en las protestas cívicas de abril de 2018 y después conculcaron todas las libertades constitucionales hasta imponer el Estado policial que actualmente no desgobierna. A los periodistas nos ha tocado documentar esa historia oprobiosa de dictadura y represión, pero también la otra historia de dolor, de resistencia y de esperanza. Y vamos a seguir contando esa historia por la memoria de las víctimas, sin aceptar jamás la censura o la autocensura, ni la criminalización del periodismo. Le agradezco al gobierno del presidente Carlos Alvarado y al pueblo costarricense por acogerme por segunda vez en el exilio para seguir haciendo periodismo en libertad. Y a todas nuestras audiencias les exhorto a seguir apoyando a la prensa independiente, que le presenta la última reserva de las libertades. Tengo la convicción de que más temprano que tarde, Nicaragua volverá a ser república, en democracia, con justicia y sin impunidad. Y ahora vamos a analizar el impacto internacional de la represión ejecutada por la dictadura Ortega Murillo y la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Nos comunicamos hasta Ciudad México con el ex canciller de México, el politólogo Jorge Castañeda. Le preguntamos cuáles son las opciones que tienen los gobiernos latinoamericanos, la OEA, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea para promover la liberación de los presos políticos y elecciones libres en Nicaragua. Y esto fue lo que nos dijo. Por hace dos semanas, 26 países condenaron a la dictadura de Ortega en la OEA por violaciones a los derechos humanos, demandaron la liberación de todos los presos políticos y el retorno a elecciones libres. Sin embargo, la respuesta de Ortega ha sido no solamente justificar la represión, sino continuar encarcelando opositores y periodistas. ¿Qué opciones tiene la OEA después de esta resolución del Consejo Permanente? Creo que hay varias opciones con las que cuenta el Consejo Permanente de la OEA. La más importante, y ya lo ha comentado Kevin Casas, ex vicepresidente de Costa Rica y varios más, que es invocar la Carta Democrática Interamericana, en particular los artículos 20 y 21, 18 también, que es un instrumento que se construyó, se elaboró después del fraude electoral de Alberto Fujimori en 1999, que redundó en su huida del Perú, su intento de refugiarse en Japón, y luego que fue traído a Perú de nuevo y sigue encarcelado. Esta Carta Democrática, que se firmó el 11 de septiembre del 2001, el día de las Torres Gemelas, en Lima, justamente, lo que pretendía hacer era fortalecer los mecanismos de la Carta de Bogotá, de fundación de la OEA, en lo que se refiere a las rupturas del orden constitucional, las rupturas de una institucionalidad básica, de la vigencia de la democracia representativa y del respeto a los derechos humanos, complementando de esa manera el Pacto de San José de los años 60, bien, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Invocar la Carta implicaría tratar de juntar los votos en la OEA, las dos terceras partes de los miembros de los 34, para ver si es posible invocarla y, en su caso, suspender a Nicaragua de la OEA por violaciones a la Carta Democrática Interamericana. Muchos dirán, ¿y eso de qué sirve a Daniel Ortega? ¿Qué le importa ser miembro o no miembro de lo que los cubanos siempre han llamado el Ministerio de las Colonias? Bueno, pues, primero, es un gesto adicional, más fuerte que los que ya han salido de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Pero, en segundo lugar, otros mecanismos interamericanos están vinculados a la OEA. El caso más obvio es el del BID. En teoría, tú no puedes recibir financiamiento del BID si no eres miembro de la OEA. Eso lo han discutido mucho. El caso de Cuba se ha discutido a lo largo de los últimos 10 o 15 años. Habría que verlo. Pero es un mecanismo interesante en su caso. Y lo mismo podría aplicar, si no de manera jurídica, sí política, con el SICA, que es el organismo centroamericano de cooperación económica del cual es parte de Nicaragua. ¿Cómo valoras la justificación política que brindaron México y Argentina para abstenerse de condenar a la dictadura de Ortega en la OEA en esta resolución? Bueno, lo hicieron en la OEA, Carlos Fernando, pero también en una carta enviada por 59 miembros del Consejo de la ONU a partir del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, aunque algunos de ellos, por ejemplo, Estados Unidos, no ha vuelto. Y México y Argentina se negaron a firmar ese documento. Yo creo que tiene dos explicaciones. Bueno, en primer lugar, México y Argentina, dos gobiernos con presidentes, digamos, bolivarianos o semibolivarianos, pues no quieren participar en gestiones que piensan o creen o saben que están dirigidas por gobiernos como el de Estados Unidos o de Colombia o de Chile, etcétera. Yo no veo por qué, porque tanto en la OEA hay otros gobiernos, por ejemplo, el de Canadá, por ejemplo, el de Costa Rica y por otro lado, en la ONU en Ginebra hay muchos otros gobiernos europeos como Alemania, Francia, etcétera, que firmaron ese documento. Los México y Argentina no quieren participar y se están volviendo cómplices de la dictadura de Ortega, cómplices de la detención de los presos políticos actualmente encarcelados en Nicaragua y cómplices de esta ofensiva de Ortega contra lo que quedaba de democracia en Nicaragua con miras a las elecciones de noviembre. En junio de 1979, México fue uno de los países que lideró en la OEA la condena a la dictadura de Somoza bajo la premisa de que las violaciones a los derechos humanos están por encima de cualquier otro tipo de consideración. ¿Cómo se explica este cambio ahora en la política exterior mexicana? Bueno, se explica Carlos Fernando en primer lugar porque el presidente López Obrador no le interesa la política exterior, no sabe, no le interesa, no le dedica tiempo, es indiferente y quiere quedar bien con su ala izquierda, la gente dentro de su partido, dentro de su gobierno, que son adeptos, son admiradores, adeptos, aliados de la dictadura cubana, de la dictadura de Maduro en Venezuela y de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Esa es una primera explicación. Y una segunda explicación real también es que en México, digamos, no hay ninguna capacidad ahorita de presión, de cabildeo, de convencimiento de sectores de la sociedad civil para que presionen a López Obrador, para que actúe de otra manera. La verdad, los temas internacionales no están en la agenda en México hoy, en parte porque así lo desea López Obrador y en parte porque la sociedad mexicana está muy volcada hacia adentro, hacia sí misma y también hacia Estados Unidos. Este viernes el presidente López Obrador dio una declaración en la que rechazó el uso de la represión y la fuerza y de manera más o menos, digamos, directa, dijo, apeló a la competencia democrática, dijo, en países como Nicaragua, en Colombia, en otros. ¿Significa esto algún cambio en esa actitud que ha mantenido hasta ahora el presidente? Es un poco la misma actitud errática, Carlos Fernando, que vimos ya en las semanas anteriores, llamar a consultas a los embajadores de México y de Argentina después de abstenerse en la OEA y en Ginebra. Ahora esta declaración que, claro, menciona a Nicaragua, pero a otros también rechaza, pero no condena, pide la liberación, pero no condena el encarcelamiento, etcétera. Entonces, pues yo creo que más que otra cosa hay una conducta errática por parte de López Obrador porque no le interesa y una conducta servil sumisa de parte del secretario de Relaciones Exteriores frente a López Obrador porque lo único que le interesa al secretario de Relaciones Exteriores ahorita en México es, en primer lugar, salvar su pellejo después de la tragedia del metro de la línea 12 de cuya construcción él fue responsable, y dos, mantener en viva sus esperanzas de suceder a López Obrador en el 2024. Los cancilleres de Argentina y de España han revelado que intentaron hacer alguna suerte de mediación y diálogo con Ortega. El canciller de Argentina dijo, el canciller Moncada de Nicaragua respondió con furia y en el caso de España claramente dijeron no hay ningún canal abierto. ¿México está al margen de ese tipo de acercamientos con la dictadura de Ortega? Bueno, es difícil saberlo, Carlos Fernando, porque este gobierno de México es muy hermético en todas estas cosas. No informa el Congreso, el Senado no le pide informes, los medios de comunicación en México pues tampoco hacen su trabajo. Entonces, pues la verdad, ahorita no hay manera de saber a ciencia cierta. Tienen buenas relaciones con Ortega, no extraordinarias, pero buenas. La subsecretaria de Relaciones Exteriores actual, que es la que lleva la titularidad de la cancillería en ausencia del canciller, fue embajadora en Nicaragua hasta hace poco, hasta diciembre del año pasado. Tiene experiencia en la OEA, etcétera. Ella tendría cómo hablar con Daniel Ortega. Pero en primer lugar, yo no creo que a Daniel Ortega le interese en lo más mínimo hablar con México, ni con Argentina, ni con España. Pero en segundo lugar, pues no puedes mediar con una sola parte. Si quieres mediar, tienes que hablar con la oposición. Tienes que hablar contigo, con tu hermana, con los demás encarcelados, con otros sectores que todavía no han sido encarcelados en Nicaragua o que están fuera de Nicaragua. Y yo no veo ninguna capacidad, ninguna voluntad de México de emprender un diálogo, un acercamiento con la oposición. Porque no puedes mediar solo de un lado. ¿Qué valoración tienes sobre lo que representa esta crisis como un desafío para la propia política del presidente Biden en Estados Unidos? Biden se enfocó inicialmente en el Triángulo Norte. Ahora están haciendo algunos planteamientos sobre la crisis nicaragüense en el sentido de, dice Biden, vamos a, dice su canciller, vamos a trabajar de manera multilateral con la Unión Europea, con la OEA, con diferentes sectores. ¿Qué incidencia puede tener esto, a diferencia de la política que implementó Trump hasta el año pasado? Bueno, yo le doy la bienvenida a este giro de la política del gobierno de Estados Unidos, desde luego, porque es mucho más constructivo, mucho más eficaz, que trabaje Washington con la OEA o con la ONU, con otros sectores de América Latina. Hay muchos gobiernos con quienes podrían trabajar juntos. Y desde luego con la Unión Europea. Acaba de salir una declaración del secretario Blinken y de Pedro Borrell, comisionado de política exterior de la Unión Europea, a propósito de Venezuela, a propósito de una posibilidad de revisar las sanciones contra la dictadura de Maduro, a condición de que hubiera elecciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es más eficaz que el unilateralismo de Trump. Dicho eso, Estados Unidos tiene muchas herramientas en su mochila para poder también influir en lo que sucede dentro de Nicaragua de manera unilateral. En particular destacaría, como tú lo has hecho, la resolución Renacer, que fue ya aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, incorporando elementos de un proyecto que había sido originalmente propuesto en la Cámara de Representantes y que irá al Pleno en estos días, no sé exactamente cuándo, y que, entre otras cosas, plantea la posibilidad para Biden de excluir a Nicaragua del CAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, firmado y ratificado en 2005, y que en realidad representa el eje fundamental de la economía exportadora de Nicaragua. Ese sí sería un golpe muy duro para la dictadura de Ortega. ¿Cuáles son las opciones que tiene hoy tanto la OEA, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, en relación a cómo ejercer una presión efectiva que conduzca a una reforma electoral y a elecciones libres en Nicaragua? Hay gente que dice que hay que ejercer máxima presión ahora, y Ortega tiene ya 21 rehenes encarcelados y más de 120 presos políticos, y prácticamente está demoliendo la competencia política. Hay otra posición que dice que hay que esperar el 7 de noviembre, cuando Ortega planea reelegirse sin competencia política para adoptar esas decisiones. Es decir, presionar ahora o presionar después del 7 de noviembre. Es una disyuntiva difícil de terminar porque, en efecto, hacerlo ahora permite por lo menos la posibilidad de que se llegue a las elecciones de noviembre en condiciones más o menos equitativas. Pero también es cierto que no está consumada la, digamos, el golpe a la democracia. El encarcelamiento es muy grave, pero él podría todavía argumentar, bueno, pero va a haber elecciones, los que presenten a otros candidatos que no caen bajo la ley 1055, etcétera, etcétera. Hacerlo después tiene la ventaja que ya actúas sobre hechos consumados, pero también es demasiado tarde porque ya tendría el mandato. Mi opinión muy personal y además muy alejada de los detalles es que conviene actuar ahora. Hay cinco meses por delante, hay muchas cosas que se puede hacer. A mí me parece que no hay que establecer paralelismos fáciles. Es que con Cuba nada de esto nunca funcionó. Es que con Venezuela tampoco funcionó. Son países muy distintos a Nicaragua por distintas razones. No tiene sentido entrar en los detalles. Son muy diferentes. Nicaragua es un país más vulnerable, ciertamente donde las sanciones duras pueden hacerle más daño a la gente. Y eso es lamentable. Y siempre hay que pensar en cada caso de sanciones, cómo evitar dentro de lo posible hacerle daño a la gente y dirigir las sanciones contra los responsables de los atentados contra la democracia. Pero finalmente yo creo que sí hay posibilidades de presionar a Ortega. Y si no, pues de todos modos se habrá hecho lo posible, pero no quedarse mirando como meros espectadores y avalando este atropello tremendo a la democracia en Nicaragua, en Centroamérica y en América Latina. Vos conoces la evolución del régimen de Ortega, cómo se consolidó en la década entre 2009 y 2018 en una alianza económica con el sector privado, que también tuvo repercusiones políticas. Lo único que ha dicho Ortega en el contexto de esta crisis, después de las elecciones habrá un diálogo nacional, presumiendo una reelección sin competencia política. ¿Cómo ves el futuro en el 2022 y si Ortega se impone y se reelige? ¿Es sostenible este régimen sin legitimidad nacional e internacional y las opciones que quedan para el sector económico empresarial nicaragüense frente a ese planteamiento? De todas maneras apuntas hacia algo muy importante de esto, que es que esa alianza de Ortega con el sector empresarial nicaragüense y, por cierto, con la iglesia también, pues significa que el sector empresarial tiene una responsabilidad en esto, porque la alianza es de dos vías. Él se alió con ellos y ellos se aliaron con él y también tiene un papel muy importante que jugar el sector empresarial en nicaragüa en contra de esto que está sucediendo. Esa alianza colapsó con la rebelión de abril en 2018. La pregunta es que viene en 2022. A ver si pueden reconstruirla, pero ¿para qué? Para ser cómplices de este atropello. Y también subrayaría que hay empresas internacionales importantes de Nicaragua, en particular empresas mexicanas como Su Carne, como Carso y algunas más, que tienen una presencia importante en Nicaragua y que sería deseable que también hablaran o quisieran escuchar su voz a Ortega para que entienda que se está peleando con todo el mundo y que no va a poder reconstruir esa alianza con el sector privado nicaragüense después de las elecciones y que incluso hay empresas internacionales importantes como las que mencioné que podrían retirarse de Nicaragua si sigue por este camino. A diferencia de Cuba y Venezuela, Ortega no ha estatizado la economía. Siempre apuesta a administrar una política macroeconómica de acuerdo a los parámetros del Fondo Monetario. La pregunta es, ¿este régimen que pudo gobernar con el sector privado durante una década entró ahora en una crisis como resultado de la masacre de abril y la ruptura de ese sector puede ser sostenible después de las elecciones del 7 de noviembre? ¿Puede prevalecer como ha prevalecido Maduro en Venezuela sin democracia y sin transparencia? Insisto, los paralelismos con Cuba y con Venezuela, si uno los lleva a cabo de manera hasta cierto punto superficial, puede uno llegar a la conclusión que esta política de presión máxima, de sanciones, etcétera, no es eficaz, no sirve, no funciona, porque los dictadores no se doblan y porque tienen suficiente apoyo interno y o externo para sobrevivir. Yo creo que el caso de Nicaragua es muy diferente, es muy distinto al de Cuba, que es una isla, al de Venezuela, que tiene petróleo y que tiene una importancia estratégica. Yo veo difícil que sobreviva. Lo vimos, claro, había una guerra también, es cierto, pero lo vimos en 1979. Iba perdiendo la guerra Somoza, es cierto, había un movimiento de masas importante contra la dictadura somocista, es cierto, pero también contribuyó enormemente a la caída de Somoza, la presión latinoamericana de México, de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Calderón Furnier en Costa Rica, y también de Carter. Conviene recordar que Carter sí fue muy categórico con Somoza. Si no te vas, no habrá visa, te congelamos las cuentas, no dejamos entrar a tu familia. Finalmente, eso fue lo que convenció a Somoza de irse aquella noche del 19 o 18 de julio. Yo no digo que suceda ahorita lo mismo. Daniel Ortega no va a querer ir a Estados Unidos, pero alguna parte a lo mejor sí va a querer ir. Bueno, ahí es donde también importa mucho que Biden y la administración Biden hagan lo que mucha gente les ha dicho que deben hacer con Venezuela, pero en todo caso con Nicaragua, es lograr la cooperación cubana. Difícil siempre saber qué tanto ascendiente tienen los cubanos sobre Ortega hoy, a diferencia de distintos momentos previos. Pero siempre hay un canal de comunicación ahí muy estrecho. Y yo estoy seguro que Cuba tendría elementos para convencer a Ortega o de irse o de detener su ofensiva, etcétera, si es que los norteamericanos ponen ese tema, la cooperación cubana en Nicaragua, en la mesa de negociación con Cuba y de renormalización de las relaciones de Washington con La Habana. Eso es lo que dice el ex canciller de México, Jorge Castañeda. Continuamos con el testimonio de los servidores públicos que han renunciado o han sido despedidos por el régimen. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar. Desde que estalló la rebelión de abril en 2018, centenares de trabajadores del Estado han renunciado o han sido despedidos de sus cargos porque no se han sometido a la partidización del servicio público y rechazan la corrupción y la represión, mientras decenas de miles se mantienen como rehenes del partido FSLN para preservar un trabajo al que tienen derecho para el sustento de sus familias. Veamos el testimonio de un exoficial de la Policía Antimotines, un ex procurador laboral y dos médicos especialistas. Cuando comienzan los primeros piquetes en Camino de Oriente, en Yampol Yeni, como a eso de 3 de la tarde, a nosotros los ponen alerta que estemos activos porque hay un piquete ahí. O para eso de las 6 de la tarde piden refuerzo de la unidad y es que salimos nosotros a agarrar a la gente que está en el Camino de Oriente hacia Yampol Yeni. Estando en Yampol Yeni ya nosotros le dan a orden que no nos metamos en nada y ya es que entran las turbas sandinistas a hacer su trabajo. El oficial Julio César Espinosa renunció a la Policía Nacional en abril de 2018. Tras recibir la orden de aplastar cualquier expresión de protesta cívica, se unió a las filas de la policía en 2012 y durante seis años fue agente de la Dirección de Operaciones Especiales, DOE. El 19 de abril de 2018, el escuadrón de la DOE al que pertenecía a Espinosa fue enviado a contener las protestas en Masaya, donde sufrió una lesión que le obligó a ausentarse durante varias semanas. Ellos saben que yo estoy de alta en el hospital y ellos me comienzan a llamar. A los 15 días ellos me comienzan a llamar, que me presentaran, que me presentaran. Entonces yo les decía que no, que yo estaba de subsidio. Hubo un momento que hubo una comisionada que se llama Luisa Fernández, que ella me llamó de personal y cuadro de la DOE y me dijo, ¿qué pensás, hombre? ¿Pensás venir a trabajar o no? No, en ningún momento. Le digo, yo estoy viendo lo que se están haciendo. Entonces, aténgase a las consecuencias. Pago, usted ya no va a adquirir porque usted está de baja. El 6 de agosto de 2018, Julio César Espinosa presentó su renuncia en el complejo policial Faustino Ruiz, pero su decisión provocó represalias en su contra y terminó en la cárcel. Te proponemos grado, arma, salario mejor. Dice, trabaja con nosotros. La verdad es que ya no quiero trabajar con ustedes. En eso me meten a dos personas de auxilio judicial del Chipote. Y ya me comienzan a investigar y me estaban echando la muerte de un chaval del barrio que sabemos que de quiénes los mataron. Fueron los paramilitares. Entonces vienen ellos y las cosas que me amenazan, me dicen, ok, entonces a tenerte las consecuencias. Eso fue el 6. El 10 de agosto yo soy sacado de mi casa por paramilitares. Espinosa fue acusado de secuestro, lavado de dinero, crimen organizado, torturas y portación de emblema de la Policía Nacional. Permaneció en nueve meses como preso político de la dictadura y posteriormente se exilió en Costa Rica. Durante los seis años que trabajó en la policía, fue testigo de la partidización de la institución. Ellos hablan de la historia de la revolución de los ochenta, cómo fue el triunfo del 79 y cosas de todo, cosas así. Lo que el buen gobierno ha venido haciendo, según ellos, de ese tiempo para acá. Todos los lunes hay una formación y ahí grita el jefe, viva el comandante Daniel Ortega Murillo, el comandante Daniel Ortega, viva, viva, viva. Entonces ahí a uno lo van ya amajestrando de esa manera. Viva, viva, viva. En la institución policial, la represión también tiene su recompensa. Con lo que pasó en la policía, ahorita el estallido de abril, yo me quedaba asustado porque personas que, yo era suboficial, personas que eran policías de línea, ahora son tenientes, son capitanes. Entonces esas personas las considero que hicieron algún acto, ellos le llaman acto de valentía. Quizás mataron, quizás no se quisieron para que le hayan dado ese grado porque hay un escalón de cada tres años ir subiendo de grado. Sabemos que esta persona, de la noche a la mañana, un policía de línea viene y tiene el grado de teniente. Para tener el grado de teniente, la policía tiene que pasar uno casi 15 años. Buenos días a todos. El Ministerio de Salud informa que en relación a los casos positivos... La partidización del Frente Sandinista se extiende a todas las instituciones del Estado. Tras el estallido social de abril de 2018, centenares de servidores públicos han sido despedidos arbitrariamente por negarse a ejecutar las medidas represivas del régimen de Daniel Ortega. Desde abril de 2018, cuando estuvimos en el CPDH, ahí se dejaron 244 casos tramitados, entre denuncia y casos judicializados. Por ejemplo, podemos decirte que la mayor envergadura o el grueso del despido de funcionarios del Estado se da a raíz de la crisis de abril de 2018. Habían despidos anteriores a eso de funcionarios, pero era muy poco, es decir, pasaban desapercibidos. En agosto de 2018, el abogado y procurador laboral, José Antonio López, denunció que médicos y trabajadores de la salud fueron despedidos arbitrariamente de hospitales públicos y centros de salud como represalia por su participación y apoyo a las manifestaciones antigubernamentales. La mayoría, y según los datos que te administraba, vos viste que los mayores despidos que se dieron fue el Ministerio de Educación y Salud. El doctor Sergio López Torres, cirujano oncólogo y especialista en la paroscopía, es el primer cirujano de hígado y páncreas vias biliares de Nicaragua. El 9 de junio de 2020, fue despedido del Hospital Manolo Morales junto a otros colegas por firmar una carta en que lamentaron la estrategia inaudita e inverosímil del gobierno nicaragüense ante la pandemia del COVID-19. No hubo ninguna explicación, exactamente ningún argumento, a pesar de las contribuciones que yo, como funcionario, como trabajador del Ministerio de Salud, o brindaba, no tuvieron la decencia y la legalidad para entregarme una carta de despido. Desde que era estudiante de medicina, López identificó deficiencias en el sistema de salud nicaragüense, pero asegura que el problema principal es la politización. Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud. Muchas veces vimos que los médicos teníamos buenas intenciones, podíamos traer brigadas del extranjero, pero había que pasar un filtro y politizar las cosas. Cuando, digamos, la filantropía nacía de los propios médicos y de los médicos extranjeros, muchas veces me preguntaba cómo era posible que no hubiese una tomografía y hubiesen otras cosas en las calles, como un árbol de metal. Hay un sentimiento de impotencia grande entre los colegas. Lo más importante de un Ministerio de Salud es el paciente. Creo que el Ministerio de Salud existe, así como un hospital, un centro de salud, un hospital privado para un paciente. Lo más importante es un paciente a quien uno debe de rendirle respuesta o ofrecerle el mejor tratamiento. Muchas personas hemos sido despedidas de forma injusta y lo más perjudicado han sido los pacientes de la población de Nicaragua. La doctora Marianela Soto era anestesióloga en el hospital en Infonseca. Al igual que el doctor Sergio López, fue despedida de forma arbitraria el 9 de junio de 2020 por solicitar al gobierno tomar medidas para prevenir la pandemia de la COVID-19. Ese día fuimos despedidos más de 30 médicos y la causa fue de que firmamos tres pronunciamientos que fueron asumidos por el Gremio Médico Nicaragüense y por médicos independientes. Los pronunciamientos eran como recomendaciones por la falta de responsabilidad y falta de comunicación de las autoridades del Ministerio de Salud en el tema de la pandemia de COVID-19. La doctora Soto ha denunciado durante años el control partidario del Frente Sandinista en las instituciones de salud y sindicatos. Fue parte del Movimiento Prosalarios, un sindicato independiente de trabajadores de la salud. Antes del 2007, yo era parte de uno de los sindicatos médicos prosalarios que se llamaban desde el 1998 y en el cual a partir del 2007 fuimos descabezados y los sindicatos independientes fueron desapareciendo ya sea por chantajes políticos o por coacciones hacia los trabajadores de la salud en los que se les cooptaba por ciertos beneficios. La partidización en el sistema de salud pública porque tenemos que ser claros que ha sido evidente principalmente a partir del 2007. Prácticamente la partidización se da emanada desde las autoridades del MISA central como de autoridades sindicales que pertenecen a la línea del partido de gobierno como es FED Salud. De acuerdo al registro de la Unidad Médica Nicaragüense desde marzo de 2020 tras la llegada de la pandemia de la COVID-19 a Nicaragua 28 médicos han sido despedidos. El sindicato FED Salud ha servido como un brazo político e inclusive hasta represivo porque ellos manejan de una forma de estructura partidaria esa organización dentro de las instituciones de salud. Ellos son los que prácticamente toman las decisiones más importantes en cuanto al contrato de trabajadores, de médicos inclusive aunque no tengan el perfil adecuado ni ellos sean personas que tienen un nivel académico alto ellos son los que se dan a la tarea a seleccionar al personal que se contrata en las instituciones de salud y son los que deciden a quiénes se despide y a quiénes no. Sabemos que en nuestro país las orientaciones directas bajan desde Doña Rosario Murillo y el círculo de poder que está detrás de ella es el señor Gustavo Porras que es médico y que además es el presidente de la Asamblea Nacional y que además es también el secretario general de la Federación de Trabajadores, el FNT de Nicaragua pero directamente él maneja la Federación de Trabajadores de la Salud. Aunque los servidores públicos de la salud no comparten la partidización de la institución tienen temor de expresar su descontento. Dentro de la institución hospitalaria hay una especie de temor a que los vigilantes de FED Salud se den cuenta de que vos opinas diferente de que no tenés la opinión de la ideología de ellos del Frente Sandinista de que sos contrario entonces la gente tiene miedo se siente el temor de que lo vayan a despedir principalmente porque ya el que saben que es opuesto al régimen ya te ponen el ojo ya te empiezan a hostigar. Según el procurador laboral José Antonio López el despido ilegal de médicos durante la pandemia constituye una violación al Código Penal y a la Constitución Política. Hubieron muchas inconsistencias mucha irregularidad en los casos a pesar de que se demostraba que no encajaban o no encuadraban con lo que se estaba procesando los jueces y magistrados pues dictaban su sentencia o confirmaban. Los servidores públicos despedidos demandan que en el país se restablezca el ejercicio libre de sus funciones de acuerdo al Estado de Derecho. La medicina no debe ser politizada y menos la ciencia. La ciencia es del dominio de la gente que se dedica a la ciencia y al estudio de las ciencias médicas. Ahora lo veo de que ellos están más enfocados en la política y no en lo... Porque la Policía Nacional está para cuidar al pueblo y no para reprimir al pueblo. Es el testimonio de ex trabajadores del Estado, servidores públicos, civiles y militares que demandan la dignificación del servicio público y el cese de la partidización impuesta por el FSLN. Continuamos con otra historia sobre los maestros que han sido despedidos en el Ministerio de Educación. ¡Viva la profesora Ana! ¡Viva! ¡Viva el profesor Henry! ¡Viva! ¡Somos estudiantes! ¡No somos delincuentes! ¡Somos estudiantes! ¡No somos delincuentes! ¡Somos estudiantes! ¡No somos delincuentes! ¡No lo despido! 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 Ana Valesca Rivas es docente con 17 años de experiencia, reconocida por su labor de enseñanza en su natal Condega en Estelín. En agosto de 2018 fue despedida por participar en marchas contra el gobierno de Daniel Ortega. Sus estudiantes protestaron por su despido en las calles del municipio. Yo me involucré directamente en las marchas, en las protestas del municipio de Condega, departamento de Estelín. Anduve apoyando en lo que se podía para, de alguna manera, protestar en contra de todas las cosas que se estaban dando en ese momento. A raíz de eso, recibí una notificación de parte del Ministerio de Educación de que era despedida por faltas a la ética, pero verbalmente me dijeron que era por estarme en contra del gobierno y manifestarme en mis redes sociales a favor de los estudiantes. El Minet la reintegró, advirtiéndole que la despedirían definitivamente si volvía a protestar. La maestra no soportó las presiones. Constantemente era asediada en su vivienda y renunció en enero de 2019. Además, decidió exiliarse en Estados Unidos después que la policía orteguista retuvo a su hijo de 18 años. Los asedios de parte de la policía fueron constantes. En mi casa me llegaron a amenazar los paramilitares portando la bandera del Frente Sandinista. No era vida lo que ya tenía. Ya tenía que salir, ya salía con miedo. Xiomara Alonso López es máster en pedagogía infantil y tiene más de 30 años de docencia. Sin embargo, su experiencia y formación no evitaron su despido en enero de 2019, cuando trabajaba en la Escuela Primaria Loma Verde en Tipitapa. Su supuesta falta fue expresar durante un taller su inconformidad por los salarios congelados. El hecho ocurrió un lunes y el miércoles la despidieron sin darle explicaciones. El miércoles me estaba esperando la delegada después de almuerzo. Pero yo estoy preparando al equipo que vamos a exponer el tema pedagógico y ella me deja prepararlo. Pero me dice, te espero en la dirección, me dice, a las 4. Pero a las 4 de la tarde, está en la dirección del Colegio García Labiano. Ahí está presente mi directora, está presente el joven de la delegación, que es el encargado, el de recursos humanos, y me presenta la carta, donde dice que prescinden de mi trabajo y que tengo que entregar todo. Entonces ella me dice que le firma. Y yo le digo, no te voy a firmar. Y se altera. Entonces le digo, no te puedo firmar, Leo, porque primero no estoy de acuerdo en tu proceder, Leo. El docente de Granada, Edi Rivera Castillo, intentó crear un sindicato apolítico en la Escuela de Primaria Carmela Noguera. La respuesta del MINET fue despedirlo, sin importar sus más de 30 años de experiencia. Yo trabajé durante 37 años para el Ministerio de Educación. Fui maestro durante tanto tiempo. Pero desgraciadamente, en este contexto en que nos encontramos actualmente, donde todos tenemos que estarle diciendo sí a la pareja de gobernantes de este país, yo tuve el placer de nunca decir sí y no bajarme la cabeza. Y eso prácticamente me valió para que el 20 de enero, el 31 de enero del 2020, sea despedido. Solamente me llamaron al curso humano, el Ministerio de Educación, me entregaron una carta lacónica, corta, que solamente decía, a través de este medio se les notifica que prescindimos de su servicio, más nada. No me dieron ni el por qué, ni por sus motivos, sino simplemente que prescindían de mi servicio. Y ya, despidieron. Ana Valiesca, Xiomara y Edi no son los únicos docentes despedidos sin justificación. El Minet continúa purgando a aquellos que le incomodan. Este mes despidió a una maestra de Juigalpa y a otra de Carazo. Los despidos son arbitrarios, pero los docentes no tienen cómo defenderse. Te comenzaré diciendo de que por qué son arbitrarios los despidos. porque no se apegan a lo que la ley dice. Te aplican una figura que es para la empresa privada y es el artículo 45. Desde ahí, esto es ilegal porque no tiene un sustento y no está ajustado desde el punto de vista jurídico a lo que la norma te dice. Recordarte que la constitución política te dice hacer juzgado de conformidad a la ley. ¿Y cuál es la ley que te regula a los docentes? La ley de carrera docente. Yo en un primer momento, pues, en realidad, pensé en luchar por las vías legales y votar eso. Pero ya con la cabeza más fría, más calmo, me puse a pensar la situación que se está viviendo en el país. Dije yo, pues, tengo que presentarme ante la comisión de carrera docente y ya se sabe que es Anden el que está dominando eso aquí en el Departamento de Granada y a nivel nacional y prácticamente Anden, sí señor, pues. Soy una mujer y lo digo con humildad y con alegría. Tengo fe en mi Dios, en mi divina misericordia y a ella me sometí y yo gané el caso. Y no fue tan fácil porque eso fue un primero de abril del 2019. Para en mayo a mí me llaman de la CPDH que yo tengo ganado mi reintel. Que teníamos que esperar el plazo para que, para ver si ellos apelaban. Ellos no apelaron en ningún momento. Me presenté con uno de los abogados de la CPDH a la departamental. En la departamental se hacen lo que desconocen, de que yo gané mi reintegro. Llaman a la sede central y ellos dicen de que si yo ya había retirado un primer cheque y yo no retiré ningún cheque. Ese cheque hasta hoy no apareció. Lo dieron como que yo lo había retirado. Eso es parte de la corrupción que sí. Los maestros los despiden por la misma causa. No obedecer las orientaciones que emana el Ministerio de Educación. Cuando el maestro pide una explicación del porqué de su despido, qué artículo le están aplicando, ellos dicen no, aquí viene la orden de arriba y nosotros solo la obedecemos. El despido de docentes socava aún más la calidad educativa en Nicaragua. Estamos muy por debajo del promedio regional y eso es importante. ¿A qué se debe? A que no tenemos los suficientes maestros competentes para que le den a los estudiantes la formación adecuada. Si a eso le sumamos, que a los que se despiden generalmente es a los que tienen opinión, a los que le expresan su opinión, ¿qué mensaje estamos dando? En términos de formación, si nosotros lo que estamos forzando es a una educación autoritaria, vertical, rígida, que solamente escucha lo que se le dice en el libro y el libro ya sabemos que en muchas ocasiones lo que tiene es el culto a la personalidad, ¿qué capacidad de pensar le estamos dando a los estudiantes? Creo que ninguna. Entonces me parece a mí que tenemos que luchar todos y buscar todos cómo formar ciudadanos y para formar ciudadanos necesitamos formar también maestros ciudadanos. Los maestros que se dieron a conversar con esta noche y confidencial coinciden que hay miedo entre los docentes que elaboran para el MINED. Muchos de sus colegas no están de acuerdo con las políticas gubernamentales y rechazan el adoctrinamiento político, pero deben callar para evitar represalias o ser despedidos. La situación es bien difícil, sometidos completamente. En Nicaragua no puedes protestar porque ya si le trabajas al gobierno, porque no debería decir le trabajas al gobierno, porque le trabajaba al Ministerio de Educación que debería de ser independiente, pero lamentablemente en Nicaragua no es así, los ministerios no son independientes. Están sometidos a lo que diga el gobierno central y los pobres maestros no pueden hablar por la misma necesidad porque igual no hay empleo. Los mismos directores, los mismos directores han agarrado la moda ahora de decirle a los maestros, ve, hace tal cosa, si no, tenés que cuidar tu trabajo. Por ejemplo, le dicen, hay una marcha el día de mañana y todos los maestros, independientemente de que nos quieran, mis compañeros, los que pertenecen al Sindicato de la Unidad y Dignidad del Magisterio Granadino, actualmente estén obligados y participan en las marchas saninistas. Y yo lo comprendo, pues, porque si ellos no van, son despedidos. Si a mí me dicen, ¿cuál es el mecanismo de defensa que tienen actualmente los maestros? Ninguna. No tienen ninguna. El maestro está solo. El maestro está abandonado. El maestro, ni los derechos humanos pueden hacer actualmente nada por ellos. Ellos están asustados. Es que el maestro, desgraciadamente, el maestro no ha perdido el miedo. Mientras ellos no pierdan el miedo, seguirán jugando con la dignidad del maestro. Es el testimonio de los maestros despedidos por la partidización del Frente Sandinista en el Ministerio de Educación. Ellos representan a decenas de miles de trabajadores del Estado que en silencio rechazan el culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo y demandan la dignificación del servicio público como parte de una solución nacional que solo es posible lograr con la democracia. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Esta semana los nicaragüenses fueron testigos de un evento tan inusual y extraño que bien podría estar vaticinando el fin de los tiempos. Fue como cuando los hombres de antaño veían pasar el cometa Halley. El comandante Ortega apareció en público. No una, sino dos veces. En la misma semana. Eso no puede ser bueno. Primero Ortega fue a asegurarse una vez más que Carlos Fonseca no estaba saliendo de su tumba para castigarlo por haber convertido al FSLN en el Partido Liberal de la familia Somoza. Los muchachos aplauden porque todavía camina. Ortega procedió a darle una lección de historia amañada a un círculo de jóvenes de la JS que llegaron por haber perdido una apuesta entre su círculo de amigos. El acto fue esencialmente igual a todos los que hace la dictadura, excepto por un pequeño detalle. La compañera Rosario no dejaba de ver hacia el cielo. ¿Por qué será? Primero, el comandante invocó a los clásicos héroes de Nicaragua. Familias de este pueblo heroico de Dirianjen de Rubén de Sandino de Celedón de Goulain Un momento. ¿Dijo pueblo heroico de William Walker? Familias de este pueblo heroico de Celedón de Goulain de Goulain cayendo bajo la pedrada de nuestro héroe Andrés Castro. Vaya por un momento pensé que estaba reconociendo a los descendientes de William Walker tan mercenarios como su tátara tátara tatarabuelo. Pero es que tienen cinismo ¿verdad? Pero no Ortega no estaba ensalzando a William Walker simplemente estaba destruyendo el significado de una oración y alterando datos básicos de nuestra historia. El filibustero William Walker no murió por la pedrada de Andrés Castro. Fue fusilado el 12 de septiembre de 1860 en Trujillo, Honduras. El aislamiento contra Cuba. Somoza votando ahí en Loea por la expulsión de Cuba. Imagínense. Destruir el idioma español y tergiversar la historia son sus especialidades. Pero claro son pecados veniales en comparación con la masacre de más de 300 personas durante la represión a las protestas de abril 2018. Ortega podrá haber pasado más de 30 días en hibernación pero salió en pie de guerra. Cuando defendemos la patria estamos defendiendo nuestro hogar. O el hogar de Jaime Morales Carazo. Agradecemos la oportunidad que nos ha permitido de invadir un poco su casa ¿verdad? Ha habido una votación en Naciones Unidas y la inmensa mayoría de los países del mundo han votado en contra del bloqueo. han dicho 183 votos estamos contra el bloqueo que se levante el bloqueo lo han dicho con toda claridad Ahí viene el dron ahí viene el dron en Naciones Unidas No no viene ningún dron por el momento pero a Ortega se le olvidó que en las Naciones Unidas 59 países se pronunciaron condenando las violaciones de derechos humanos de su gobierno y demandaron la libertad de los presos políticos ¿será que esas son otras Naciones Unidas? Nah no lo ignora por casualidad porque hay otro organismo internacional la OEA que ha dicho que debe liberar a los presos políticos y garantizar elecciones libres y transparentes En la inmensa mayoría de los países del mundo han votado en contra del bloqueo solamente dos países votando en contra Estados Unidos e Israel En la OEA apartando al enviado del comandante únicamente dos países votaron en contra de la resolución Bolivia y San Vicente y Granadinas pero claro la lógica del comandante nunca es lógica Es cierto que nosotros hemos declarado toda esta región como una zona de paz lo que implica no desarrollar armamento atómico pero si vamos a ver en justicia con qué derecho y a cuenta de qué solamente los países desarrollados los países ricos tienen derecho de armarse con armas atómicas porque si vamos a actuar con justicia tanto derecho tiene un país desarrollado a buscar la energía atómica para fines pacíficos o para fines militares igual derecho tiene también un país en vías de desarrollo de buscar cómo desarrollar energía atómica para fines pacíficos y fines militares Daniel Ortega quiere armas atómicas para su zona de paz ¿se imaginan el tamaño del meteorito que nos caería si en vez de buzones de armas de guerra convencionales tuviera una bomba atómica? El diario La Prensa reporta que la dictadura pidió armas y entrenamiento a Rusia tenemos imágenes exclusivas de Vladimir Putin reaccionando a la petición del comandante ¿cuál democracia han practicado en el mundo occidental? La democracia de la ocupación de territorios en otros continentes que no les pertenecían a ellos y se mataban entre ellos las potencias para ver quién corría primero a ocupar un territorio en África en Asia y luego en América ¿con qué derecho? ¿quién dice que los principios democráticos hablan de que el más poderoso se puede apoderar de las tierras que va encontrando por el camino y no importando que esté habitada que haya población ahí que tenga dueños ¡Hala! Me imagino que ahora le va a reclamar a Rusia por la invasión a Ucrania y a China por la dominación del Tibet y Taiwán No, no se alegres mucho señor embajador eso no va a pasar Tampoco le va a reclamar a Irán por la guerra contra Irak en los años 80 porque cuando son tus brothers los que hacen esas cosas no hay falla La Europa democrática de la época A esta altura del discurso más o menos 22 minutos desde que Ortega empezó a hablar la compañera Rosario tiró la toalla y desapareció del evento Estaba tan desmotivada que ni siquiera hizo su tiempo extra para cerrar la transmisión Así que siguiendo la pauta de la vicedictadora vamos a adelantar el tradicional bla 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 para llegar a la parte medular del discurso la que tiene que ver con la coyuntura actual Entonces ¿A cuenta de que están hablando tranquilamente en los medios de comunicación global de la derecha que están detenidos tantos candidatos o tantos precandidatos Si no eran ni precandidatos de su propio grupo mucho menos que fuesen precandidatos ya de una unidad que nunca existió Ok Ya llegamos a la Nicaragua de hoy No contento con secuestrar a más de 130 personas incluyendo a 5 precandidatos presidenciales Ortega se muestra ofendido ofendido por un asunto semántico y como él es él quiere tratar de controlar a los medios de comunicación del mundo entero Entonces aquí no estamos juzgando a políticos no estamos juzgando candidatos aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país contra la seguridad del país contra la vida de los ciudadanos al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril otro golpe de estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen Lo dice como que si fuera algo malo y por golpe de estado se refiere a elecciones libres y transparentes como las que lo sacaron del poder en 1990 y ese es el nudo del asunto si Ortega no está en el poder pierde su razón de ser no tiene nada que hacer ¿Ven por qué es importante tener un pasatiempo muchachos? ¡Ey! Y si le regalamos un libro de colorear para adultos puede pasar distraído años coloreando mandalas en alguna cárcel para criminales de lesa humanidad Al día siguiente en un inusitado despliegue de energía Ortega hizo otra aparición participando en la cumbre virtual de presidente del ALBA donde cada vez hay menos pantallitas Comandante presidente Daniel Ortega por vía de videoconferencia en esta cumbre con la tecnología del siglo XXI Y para que no estén imaginando discordia marital después del mutis de la compañera Rosario durante el acto de Carlos Fonseca sepan que Daniel Ortega hizo una muestra de su devoción infinita por su vicepresidenta esposa y cómplice Yo ando por 75 Rosario anda acá de cumplir 60 y ¿Ah? Ayer 70 Ayer cumplió 70 ¿Ah? El 22 ¿Cuánto? El 22 El 22 El 22 cumplió 70 Muchachas quédense con el hombre que no sabe cuándo cumplen años ni qué edad tienen y hagan de cuentas que no es la segunda venida de Somoza ¿Ah? ¿Cuánto? El 22 Para finalizar exigimos la liberación de los más de 130 presos políticos secuestrados por la dictadura incluyendo a las víctimas más recientes el periodista Miguel Mendoza y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Buenas noches Así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches buenas noches desde la mañana la noche la noche es la noche Gracias.